Pueda que tenga una vida ocupada, pero esto no debe prevenir que usted siga un horario regular para tomar su medicamento. Hasta en el trabajo hay maneras para que recuerde tomar su medicamento. Usted puede llevar consigo un envase para pastillas y usar un reloj digital con alarma. Hay muchas cosas que puede hacer para recordarse a usted mismo el tomar la pastilla a la misma hora todos los días. También puede pedirle a sus familiares y amigos que le ayuden hasta que se convierta en un hábito para usted. De cualquier forma, es importante que recuerde tomar su medicamento exactamente como lo recetó el médico. Por su propia seguridad, también debe considerar usar una pulsera para alertas médicas o llevar en su billetera una tarjeta que ayude a otras a saber que usted toma medicamentos diluyentes de sangre, en caso que usted no pueda. También es importante no hacer cambios drásticos en su dieta o iniciar un programa para perder peso si antes consultarle a su médico. Las comidas y bebidas que ingiere también pueden afectar que tan bien funcionan sus pastillas diluyentes de la sangre. Por ejemplo, su médico puede pedirle que sea cuidadoso con las cosas que come o toma y que son altas en vitamina K, ya que esto puede interferir con la forma en que el diluyente de la sangre actúa. La vitamina K se encuentra en muchos vegetales de hojas verdes, pero también en otros tipos de comidas, en vitaminas y en suplementos nutricionales a base de hierbas. Lo más importante que debe recordar es mantener una dieta consistente, tratar de comer las mismas clases de alimentos y la misma cantidad de estos alimentos de forma regular. Es importante que le informe a cada uno de sus médicos sobre los medicamentos que está tomando o desea tomar. Esto incluye todos los medicamentos que otros médicos le han recetado o lo que usted compra sin prescripción médica en la farmacia o el supermercado de su vecindario. También, si sus medicamentos cambian, asegúrese de decirle a su médico, sea bien cuidadoso cuando toma aspirina. Hable con su médico sobre el uso de la aspirina, ya que puede reducir aún más la capacidad que tiene la sangre para coagularse y usted puede sangrar excesivamente. Para más detalles sobre las comidas y otras sustancias que usted debe limitar o evitar, o cualquier cosa adicional que debe o no debe hacer mientras toma diluyente de la sangre, visite o llame a su médico. Se recomienda que hable con su médico sobre el consumo de bebidas alcohólicas, ya que el alcohol puede interferir con el medicamento y su efectividad total. El que tome un diluyente de la sangre no significa que usted tiene que alterar drásticamente su vida diaria o dejar de hacer las cosas que usted realmente disfruta. Unos cuantos cambios en su rutina y horario diario es todo lo que se necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!